Vamos empezando, son las 10 con 3, vamos empezando con el número 69, emblemático. Espero que se esté viendo bien. El problema de la velocidad del video se resuelve con el buscador browser. Justo lo comenté al principio. Les insisto que vayan al buscador browser, porque es evidente que ya encontraron esta manera de sabotear la TweetCam. Y de esa manera, voy a volver a escribirlo. Reponiendo que descarguen el buscador o navegador browser. Para ver bien la TweetCam. Me han sugerido algunas otras alternativas, pero por ejemplo me dicen que el Ustream tiene muchos mensajes que interrumpen, además de que no se pueden grabar las TweetCamps para después subirlas y se pueda repetir. Repetir, ahí está, Baidu Browser, se ve y se escucha bien, insisten compañeros. Entonces, voy a empezar tranquilo para dar tiempo a los que están teniendo problemas, puedan cambiar de navegador. Ahí está también Martín Nolasco planteando cuál es el navegador. Entonces, ya vamos a dar un momento para que todo el mundo pueda hacer el cambio, si es que, o que la chinga, ya sé que lo están saboteando y les estoy poniendo que... que, a ver, que descarguen el navegador Baidu Browser. Permítanme un segundo. Creo que se va a ver al revés. Navegador Browser. Para quienes tienen problemas, descarguen el navegador Browser. Uu, tu, 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 tu. Muy bien, pues les decía, vamos a dar tiempo ahí, algunos harán el cambio. Exacto. Ya esperemos que hagan el cambio. Uy, ya se me perdió la hoja en la que iba. Ah, no, aquí está. Esperemos que hagan el cambio y voy... Exacto. Muy bien. Bueno, voy empezando a comentar, ¿no? Voy empezando a comentar, para los que están teniendo problemas, pues tendrán que hacer el cambio. Se van a ir integrando y van a estar preguntando. Entonces, les pido que pongan ahí, este, el aviso de que descarguen el navegador Browser para... ¿Cómo le haré para tener el anuncio y seguir platicando? Bueno, ahorita le pienso. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les decía, ayer no fue posible, este, hacer la TweetCam. Me fui al PT, no iba a ir, la verdad, no iba a ir. Yo sabía que tenían su Consejo Nacional, pero regresé muy cansado. Había sido un día muy intenso. Bueno, este, y esperando alguna cosa que tenía que ver, empecé a revisar las noticias y ahí me encontré con que Marcelo Ebrard había sido despojado de su candidatura a diputado federal. Un acto atrabiliario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Verde está haciendo lo que le da la gana, violenta la ley, pasa por encima del derecho. Bueno, si no lo puedes descargar, pues no hay nada que hacer, no hay nada que yo pueda hacer. Este, entonces, les decía yo, se da esta situación de Marcelo Ebrard y hablo con Alberto Anaya, le digo, oye, Alberto, está muy grave esto de Marcelo Ebrard. Me dice, no, debe haber sido la sala regional, no, le dije, es definitiva. A ver, chécalo. Bueno, lo chequé solo por no dejar. Y efectivamente era una sentencia definitiva del tribunal, alegando necedades que había participado en dos procesos selectivos en dos partidos diferentes que no iban coaligados. La verdad es que es una nadería como para que le quiten a alguien su derecho a votar y a ser votado. El de ser votado, el de votar se mantiene, pero la sanción es terrible, es una violación a derechos humanos absoluta. Este, bueno, si no es compatible con Mac, este, pues no, busquen algún otro navegador con el cual puedan, este, verlo. Yo les decía yo, me voy al PT, yo dije, le tomo un regreso a tiempo, porque lo único que quería hacer era intervenir en el Consejo Nacional para comentarlo de Marcelo. Bueno, pero me tuve que quedar hasta el final, este, hice un par de intervenciones fuertes, llamando Apretar el Paso, porque creo que el PT todavía está teniendo dificultades. Y miren, de las cosas que quiero compartirles, me dicen, estoy, me dicen que hay quien está con browser y que sigue viendo mal. O sea que están saboteando todos los navegadores. Entonces, los que no la pueden ver, esto nos está afectando mucho, nos está afectando realmente. Los que no la pueden ver, vamos a tener que definitivamente hacerlo a través de otro medio la próxima semana. Los que no la pueden ver, no van a tener más remedio que esperar a que se grave. Para, este, sí, sí, lo están saboteando. Yo voy a seguir haciendo la TweetCam, porque cuando la graban queda bien y cuando la suben queda bien. Lo voy a escribir. Lo voy a escribir para... Para quienes no están pudiendo ver bien la TweetCam, que ya me sigo de frente ya sin hacer ninguna pausa. Ah, pues lo puedo poner ahí, ¿para qué lo pongo acá? Si no puedo verla bien, tendrá que verla grabada. Y la próxima semana les presento ya otra alternativa, definitivamente. Si, aquí se ve la debilidad de las redes. En Internet Explorer me dice que hay quien lo... quien lo está viendo bien, pues hay que buscar alternativas de... este... Espérenme un segundo. Bueno, entonces les decía, este... ya, me voy a seguir, ya no me voy a distraer en quien me dice que se está viendo mal, porque evidentemente, pues, no puedo hacer nada. Sin embargo, quienes la están grabando, la pueden, este... la están viendo bien y la subirán para que la puedan ver quienes en este momento no puedan estar. Entonces les decía, fui al PT y me dieron varias noticias verdaderamente preocupantes. Me dicen, pues, estoy a por... mañana voy a tener que revisar la ley, mañana tengo un receso, no voy a salir a ningún lugar, ni voy a hacer nada aquí en el DF y me voy a dedicar a revisar la ley puntualmente porque me dicen que no se pueden hacer espectaculares míos por ser candidato a diputado plurinominal. Que no puedo entregar ni un pegote ni un calendario. Que no se pueden hacer mantas sobre mi candidatura. Entonces, bueno, pues eso es un absurdo. Que lo único que puedo hacer es ir a los mercados acompañando a un candidato, saludar, este... o sea, hacer campaña pero sin desaliva. Eso es verdaderamente ridículo. Es una violación grave de la ley al marco constitucional y, este... francamente, se me hace que este es más bien, este... un trollebus que está diciendo que no se ve bien y ahorita dice que si me puedo apurar porque ya se tiene que ir a dormir. O sea, ustedes... No, ya no voy a hacer caso a quienes están diciendo que no pueden verla porque algunos lo dirán de buena fe, pero ya estoy viendo que es una nueva manera. Entonces, les decía yo que no puedo hacer ningún tipo de propaganda. Bueno, se van a meter mensajes míos en televisión y radio a nivel nacional y hay quien sostiene que en el Instituto Nacional Electoral le han dicho que eso no está permitido, que sólo puedo entrar a los estados de mi circunscripción. Lo cual es absolutamente ridículo. O sea, Andrés Manuel ciertamente no es candidato, pero es candidato a la presidencia de 2018 y anda metiendo anuncios a nivel nacional. Héctor Suárez, que no es candidato, anda metiendo anuncios a nivel nacional para ese partido satélite del gobierno que es Encuentro Social. Y un candidato de un partido no puede llamar en todo el país a votar por el partido que lo está apoyando. Por favor, eso viola el derecho de libre manifestación, de libre expresión, de libre asociación que está establecido en el marco constitucional y no puede haber una reglamentación secundaria que esté poniendo en tela de duda, que esté invalidando garantías constitucionales establecidas y que en este momento todavía el desgobierno de Peña Nieto no ha hecho pedazos. Entonces, de todos modos, me preocupo mucho porque sin espectaculares, sin mantas, aquí en Internet yo no veo que me estén apoyando en la campaña noroña al Congreso. Sigo recibiendo mucha solidaridad, muchos comentarios positivos, muchas celebraciones, compromisos de voto inclusive, pero no veo, no veo que estén en la red. No hay ninguna limitante. Se puede estar todo el tiempo metiendo llamados de Noroña al Congreso y no veo ninguna, ninguna publicidad de ninguna naturaleza. Bueno, la veo muy poco, apenas ahí unos chispazos. Entonces, necesito que me ayuden, necesito que convenzan, nada más que se dejen de hacer bolas. Entonces, me dice una compañera tlaxcala, oye, esta candidata es la sobrina del exgobernador, francamente es una oportunista del demonio, yo te sugiero que no vengas a apoyarla, pero voy a votar por ti, voy a votar PT no más por ti, para que tú vayas a la Cámara. Eso es no hacerse bolas, la verdad. O sea, porque hay de todo en el espectro de los candidatos del PT, yo creo que no debe haber ningún malviviente, pero igual sale por ahí alguno. El voto por el PT es un voto que no va a hacer ningún daño, ningún daño, y que sí me va a permitir a mí regresar al Congreso, y que además en el Congreso ninguna vez el PT ha votado en contra de los intereses del pueblo de México. Entonces, no estoy pidiendo nada extraordinario. Qué importante dato nos dan una encuestadora que yo no conocía, debo admitirlo, pero sus cifras me parecen increíbles, sobre todo preocupante lo que le dice que el PT tiene, preocupante, pero son cifras bien interesantes sobre la revocación del mandato. 35% a nivel nacional sabe de la propuesta de revocación del mandato, 59% no. O sea que es un porcentaje ya muy grande considerando que no hemos entrado a los medios masivos de comunicación, que radio y televisión no han dicho nada de esta iniciativa. Y en el caso del Distrito Federal, 54% saben y el 45% no. O sea que en el DF ya logramos más de la mitad que conocen la propuesta. 46% saben perfectamente decir en qué consiste en el nivel nacional y 78% en el caso del Distrito Federal. Si participaría en el ejercicio, 47% sí y 40% no. O sea, la mayoría está pensando a nivel nacional meter la revocación del mandato. Y 71% en el caso del Distrito Federal. Las votaciones que dan para el PRI son de 33% contra 28% el PAN, 12% el PRD, 1% el PT, 8% el Verde, 5% de Convergencia, 2% Nueva Alianza, 8% Morena, 2% Encuentro Social y 1% el Humanista. Esos son los datos que da esta encuestadora del Fosión MB. Entonces, sí necesitamos que nos ayuden a llamar a votar por el PT. Necesitamos meterle la estructura, el PT está todavía lenta, se lleva su tiempo, es un contó partido, moverlo, es un proceso que no se da de un día para otro. y sí, es muy importante que se empiece abajo a convencer a la gente de votar por diputados federales, por candidatos a diputados federales, por el Partido del Trabajo, para lograr no solo el registro más, porque ya vieron cómo están actuando canallas y si nos atontamos y nos quedamos poquito más, entonces nos va a chupar la bruja, van a hacer alguna de sus tropelías con el tribunal, con las maniobras que hacen en la elección, entonces les pido, les pido que me ayuden en serio este mes que empieza mañana a llamar a votar por el PT con todo, es el último mes que queda de campaña, el 7 de junio es la elección, o sea, los primeros días de junio que son poquísimos, el 3 o 4 y luego ya se acaba el asunto, 3 en realidad, porque a partir del jueves 7, 6, 5, 4, del jueves 4 no hay nada ya no puedes hacer ningún tipo de propaganda y tienes que ya esperar el resultado de la jornada del domingo, hay muchas cosas que hacer de preparación de la estructura electoral y de promoción del voto, pero no puedes hacer ninguna actividad proselitista, por lo tanto, es muy importante que durante el mes de mayo apretemos el paso y les pido que hagan toda la propaganda posible de Noronha al Congreso vota solo PT para diputados federales, tanto virtual como en la calle de boca en boca convenciendo amigos a familiares, a vecinos, a compañeros de trabajo, a toda la gente cercana a ustedes. Es una cosa muy importante porque yo creo que sí vamos a lograr cuestionar estas cosas, les digo, mañana me voy a meter a revisar la ley, pero mientras tanto no avanzamos en lo que yo ya pensé que a partir de esta semana iba a ser espectacular, es presencia en el metro y en una semana más ya anuncios en la televisión, es muy muy delicado el tema, no nos podemos andar con bromas porque cualquier error que tenga yo me van a querer hacer lo que más celebrar, quitarme la candidatura, entonces sí tengo que revisar muy bien yo mismo la ley para ver que efectivamente existen esos impedimentos y combatirlos rápidamente porque es una barbaridad, es una arbitrariedad, resulta ganar con su campaña que los pluris no hacen campaña yo estoy haciendo campaña intensamente y resulta que no puedo hacerle promoción al partido que me lleva en su lista de candidatos, pues es un despropósito, es un sinsentiro. Entonces, esa es la primera petición que quiero hacerles. Lo de Marcelo Ebrard yo reitero que es un tema muy delicado, muy delicado porque el tribunal usando argumentos argucias le quita el derecho y bueno, si hace eso pues es evidente que Andrés Mano está muerto en el 2018, no tiene ninguna posibilidad de que le reconozcan. El triunfo a la presidencia de la república y me parece que no, es más, me considero increíble, inconveniente, poco solidario que no haya hecho al parecer hasta este momento ninguna manifestación sobre el atropello sufrido por Marcelo Ebrard. Creo que tanto Morena como, o sea, puede hacerlo Martí Batres mismo, pero ahí es Andrés Mano es el líder de ese partido y creo que es quien debería manifestar su posición absolutamente clara y contundente rechazando ese atropello. Sobre el tema de PRD, PT, Movimiento Ciudadano, PRD, un sector, la cúpula ha convalidado el atropello a Marcelo Ebrard pero me parece que Tomos debería, debería, es muy grave lo que, lo que están haciendo, la cúpula, el PRD ha sido beneficiario de las necesidades del Tribunal Electoral cuando me pusieron a Jesús Ortega pero es una situación verdaderamente grave. Dice Martin Luther King en un discurso La verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensiones sino la presencia de justicia y creo que eso es lo que Jesús quiso decir cuando un día miró a sus discípulos y dijo no vengo a traer la paz sino la espada. Ahora, con toda certeza, él no quiso decir que traía una espada literal mas Jesús decía en sustancia que siempre que aparezco se precipita un conflicto entre lo viejo y lo nuevo siempre que aparezco surgen tensiones entre la justicia y la injusticia las tensiones que vemos hoy en el día hoy día en el sur son tensiones necesarias que sobrevienen cuando los oprimidos se alzan y comienzan a avanzar hacia una paz permanente y positiva. Tiene una parte aquí esta es la belleza de la no violencia continuó dice que pueden luchar sin odiar dice que se puede guerrear sin violencia aquí es donde encontramos la esencia del amor parados en medio de este movimiento es que no alcanzo a ver con la luz esta que hay que es medio mala y esta parte es bárbara debemos obedecer bueno a Dios antes que a los hombres no crean Dios pero así dice y luego recuerda nunca olviden que todo lo hecho por Hitler en Alemania era legal en esa época era ilegal consolar o ayudar a un judío en Alemania y creo que si yo hubiera vivido en ese lugar y tiempo con mi actitud actual habría desobedecido a la ley que argumento más fuerte para todos aquellos que de manera bobalicona y simplona todo el tiempo están invocando lo legal porque efectivamente toda la barbarie que se desató en Alemania antes durante y hasta después de la segunda guerra mundial era legal estaba establecido en la ley como establecido en la ley estaba también el hecho de que los afroamericanos no tenían que estar segregados estos no podían estar en los mismos lugares que los blancos como ha estado en la ley en México también barbaridades que han permitido el racismo la explotación brutal hacia el pueblo trabajador hacia el pueblo de origen indio o indígena como dicen otros o sea es muy importante este planteamiento que hace Martin Luther King porque cuando llamado es obedecer la ley como lo hizo Mahatma Gandhi en su momento fíjense yo no sabía yo conocía perfectamente al parecer la anécdota de la marcha de la sal pero yo pensé que había salido con un puñado Gandhi hacia la hacia el mar para tomar el puño de sal resulta que no resulta según este libro que Gandhi salió solo y cuando llega a tomar el puño de sal lo acompañan un millón de personas ese es el punto de quiebre he insistido les recuerdo que es ser un acto ilegal la sal era propiedad del monopolio del imperio británico a pesar de estar ahí en la India y necesitar los indios para conservar todo y en ese momento todo millones desobedecen la ley y ya no los pueden meter a la cárcel como en su momento los afroamericanos empiezan a desobedecer las leyes segregacionistas y empiezan a meterlos a la cárcel hasta que llega un momento en que no cabe y que tienen que finalmente abolir pero ese pueblo tuvo que dar el salto superar el miedo porque además eran brutales o sea no se andaban con chiquitas los blancos sabe el cocusclán los quemaban vivos los linchaban ponían bombas en las iglesias en las escuelas en lugares públicos donde se concentraba la población afroamericana apaleaban a la gente quemaron un autobús de los viajeros por la libertad que eran viajeros interraciales blancos y afroamericanos que iban desplazándose por los estados del sur que imponían con la ley el segregacionismo y que por lo tanto hacían ilegal que estuvieran sentados un blanco y un negro en un autobús entonces deberían ir hasta atrás entonces lo que tenían que enfrentarse estaban jugando la vida en el menor de los casos la libertad los mandaban a la cárcel por puras cosas verdaderamente nimias sin importancia y los mataban igual y quedaban impunes todo el tiempo el libro es demoledor en la narración y nosotros no estamos enfrentando todavía hay una barbarie muy grave del gobierno la desaparición forzada de los 43 normalistas los 18 asesinados en Apatzingán el número muy grande de precios políticos las persecuciones las amenazas la hostilidad pero nosotros tenemos que superar ese temor porque somos 117 millones de mexicanos no podemos seguir encados atemorizados aterrados sin ejercer nuestro derecho sin alzar la voz frente a semejantes injusticias que se están viviendo en el país por temor a sufrir algún daño que al final todos moriremos yo no quiero morirme no quiero que nadie se muera la vida es un regalo maravilloso pero me parece que estamos muertos en vida cuando callamos cuando toleramos cuando soportamos cuando permitimos que se nos humille que se nos desprecie que se nos atropelle que se nos calle que se nos intimide para conservar una vida que nos vida francamente que acaba siendo de un nivel de sufrimiento verdaderamente inaceptable inhumano terrible entonces tenemos que dar esos pasos para impulsar el proceso de transformación lo que estamos planteando para el 7 de junio es tan sencillo o sea meter en tu este voto junto con tu voto la revocación del mandato si es un acto verdaderamente cabe en la bolsa lo sacas a la hora que vas a votar lo llevas ya con la palomita o ahí se la pones con el mismo marcador con que votaste por el partido el PT y lo metes en la urna de manera secreta no te no te pasa nada no te va a suceder nada si millones de personas lo hacen a lo largo y ancho del país no te va a suceder nada si desestimaran la medida no estás no estás jugando la vida en ello ni te está generando ningún daño y me parece que habremos muchísimos que no vamos a permitir que se desestime una determinación tan clara contundente explícita de que Enrique Peña Nieto debe irse entonces es una propuesta de lo más sensata de lo más democrática de lo más civilizada y que pues no te implica mayor dificultad yo les pido que rompamos también eso de cómo van a ver que los cuenten cómo van a difundir cómo o sea no hagan la suya lo que nosotros necesitamos es difundirla a todos lo que nosotros necesitamos es enriquecerla potenciarla si con lo que se ha dado fundamentalmente en las redes ya el 35% de la población del país tiene conocimiento y un porcentaje nada despreciable está pensando en participar me parece que este en este mes debemos apretar el paso tanto para llamar a votar por el PT quienes simpatizan con mi candidatura al Congreso quienes no simpatizan con mi candidatura al Congreso pues se concentran en su partido en su preferencia electoral en su posición política y en promover la revocación del mandato que es en lo que coincidimos o sea se trata de potenciar en lo que coincidimos en vez de pelearnos por lo que discrepamos estuve en la UACM y llegaron un grupo de jóvenes ya al final ya prácticamente había terminado una exposición sobre soberanía civil el lunes a reventar el evento gritando o agrediendo verbalmente una cosa bastante desafortunada yo pensé que eran provocadores la verdad pensé que iban a lograr reventar el evento pero mantuvimos el control al principio con un irritado ya después más tranquilo y al final como eran gente de buena fe pues escucharon argumentos y yo escuché los de ellos eran una retahila de imprecisiones por decirlo suave si no es que francas mentiras de un muchacho que lamento mucho lo que le sucedió lo condena en su momento perdió un ojo por una bala de goma oriel se llama yo en el momento que estaba increpándome no lo relacioné y este me parece que se ha radicalizado en el sentido peyorativo de la palabra y que no está escuchando y además decía necesidades o sea le daba cuerda por ejemplo a mi suplente que se la utilizaron desde el gobierno para estarme atacando o decía barbaridades como que yo estaba solidario con movimientos de anarquistas para lograr un cargo con mancera cuando yo no he tenido ningún cargo con mancera porque no lo quise y ahora soy candidato a diputado entonces no tiene sentido lo que estaba planteando diciendo que había roto con morena por un asunto de interés económico o sea cosas verdaderamente absurdas sin ningún sustento en una situación que si dígense hasta la protesta que hice en el aeropuerto en favor de los normalistas decía que a mi me dejaban hacerla que porque yo no yo convalidaba al sistema solo porque estoy llamando a votar y ellos llaman a no votar y no plantean absolutamente nada no dicen que va a pasar cuando el PRI sea el beneficiario de que no vote la gente entonces muy irritados en un debate absurdo así planteado y finalmente bueno estaba una muchachita una joven tan nos estaba escuchando que dijo que yo había llamado a votar eso es un señalamiento ahí de pasada ni siquiera llamé a votar por el PT y me dijo si tú llamaste a votar por diputados y senadores y bueno cuando terminó estás diciendo cosas falsas yo no pude haber llamado a votar por senadores porque no hay elección de senadores hasta el 2018 entonces quedó callada porque estaba diciendo tonterías estaba oía lo que quería oír y no lo que yo realmente estaba expresando afortunadamente está grabada inclusive por ahí dijeron que yo había hecho que iba en campaña ya vi que no es cierto lo que dije fue otra cosa fue una plática fundamentalmente sobre la desobediencia civil y este pues francamente fue un evento ahí que terminó bien pero que tuvo un momento pues muy desagradable muy desafortunado y que demuestra como de repente este pues pueden coincidir gente que se dice radical con los intereses del gobierno sin pretenderlo seguramente este pues aquí algunos siguen batallando con lo de la el sabotaje que nos están haciendo bueno pero como la están grabando pues queda para quienes no la puedan ver el día de hoy entonces pues tienes varios frentes uno tiene varios frentes que estar observando que estar manteniendo que es el de un sector que se dicen compañeros y que están todo el tiempo atacando bueno de Morena hay un sector bien hostil bien sectario este que están haciendo cuentas alegres pero este pues francamente su problema este tipo de sectores que se hacen radicales permítanme voy por agua porque ya se me acabó ah es Baidu Browser y no Aban Browser me están comentando este eso lo voy a poner porque y ay bueno ya se fue mal aguanten el corte porque ya se me acabó el agua entonces les decía en mis eventos de campaña en mis eventos de campaña si estoy llamando a votar si estoy llamando a revocar el mandato y estoy llamando a la rebelión bueno me pasa una cosa extraordinaria en mis eventos de campaña no estoy regalando nada estoy vendiendo el libro de desobediencia civil y se vende este ya de hecho voy a mandar a hacer un nuevo millar ya llevamos cuatro mil libros vendidos bien poquitos regalados este y en la campaña solo regalé al inicio y estoy vendiendo los libros no entonces muy bien la verdad muy bien quiero pedirles a los que están en la UNAM a los que están en la Ibero a los que están en el Poli a los que están en la UAM a los que están en todas las escuelas universidades me inviten a hablar sobre el tema de la revocación del mandato es muy importante darle difusión es muy importante que los jóvenes que estén de acuerdo con él pues lo tomen y nos ayuden a difundirlo no solo pero las universidades van a ser un motor muy importante este yo requiero que ayuden requiero que hagan suyas las iniciativas requiero que hagan suyas mi propia campaña para regresar al Congreso yo estoy ocupándome de las preocupaciones que van surgiendo las preocupaciones no son para agobiarme ni para neutralizarme sino ya ven que yo tengo carácter y entonces me voy haciendo cargo me estoy haciendo cargo de lo que de lo que estoy comentando muy bien para insistir ahora voy a estar toda la semana insistiendo que por Baidu Browser vean la TweetCam para que no tengan el problema el sabotaje que en menos de 5 minutos se descarga muy bien voy a insistir por la y ayúdenme también a difundir que quienes vayan a ver la TweetCam del próximo miércoles descarguen Baidu Browser para que no estén batallando con el sabotaje que vienen realizando entonces necesito que nos ayuden con la campaña con las 3 con la de la revocación los de a favor del PT quienes están de acuerdo y lo de la desobediencia civil porque tenemos que lograr que Peña se vaya hoy íbamos a ir al metro porque necesitamos que la campaña de la revocación tome calle que agarre realidad no solo virtualidad no solo las redes y me llevé una bucina grande que tenemos una un bafle grande este ahí estuve batallando para bajar unas pinches escaleras y luego a cargarlo hasta el Zócalo y ya ahí me comentó mi hermana Mónica que fue con mi sobrina ahora que las asaltaron no faltó Tamara porque estaba en la escuela este que iba muy lleno el metro me dijo no viene imposible no vamos a entrar con la bocinesa entonces yo pensé meterme al metro y quedarme ahí donde están las maquetas de lo que era la ciudad de Tenochtitlan y luego lo que era la ciudad de México en diferentes momentos ahí pasa mucha gente y ahí poner el sonido pero de repente hay veces que estoy concentrado pensando en otras cosas y no estoy escuchando lo que me dicen y mi hermano Manuel me dijo que ahí estaba un evento en el Palacio Nacional y yo no le hice caso resulta que era un evento sobre la presentación de una ley sobre autismo entonces llegué cuando vi nos fuimos para allá y estuve hablando como hora y media mientras tuvo la fila ahí de gente que iba entrando entonces en algún momento una diputada federal pidió ahí me dijo que era sobre la ley de autismo entonces yo le presté el micrófono ahí dígalo y ahí dijo y se quería adornar ahí que fue unánime que son unos farsantes porque no respetan la ley o sea la ley es papel mojado además si la gente que no tiene ningún problema que va por cualquier enfermedad regular estar tranquila o fuerte no es atendida en los hospitales hay gente que está pariendo en los pasillos en los jardines no hay medicamento no hay citas para operaciones en los tiempos adecuados están batallando con un desmantelamiento de los servicios de salud pues imagínense alguien que necesita una atención especializada como es el caso del autismo o de los que tienen síndrome de Asperger creo que se llama la otra enfermedad relacionada con estos temas además y no dijo que también casi unánime entregaron el petróleo liquidaron los derechos de los trabajadores aumentaron los impuestos o sea quiso ahí chantajear y yo me arranqué durísimo en la pues ahí está ya el video ya lo subieron a Camura y Martín Olasco que no dejan de cubrir fiel y puntualmente los eventos que realizamos y creo que salió mejor que haber ido al metro ahí repartimos muchas menos formatos de revocación porque no les dimos a los que estaban ingresando le dimos a la gente que se acercó que se acercó un buen número pero además que una constancia fuerte del planteamiento y los duros cuestionamientos que hay al desgobierno de Peña francamente me gustó me pareció muy positivo y luego me fui al INE ya no lo puse en la red para ver todos estos temas del bloqueo que hay a que puedas hacer una campaña desplegada lo comentaba ayer Alberto Anaya con una imagen una figura que era muy poderosa decía te amarran de pies y manos y luego te avientan al ruedo y te dicen ahora sí defiéndanse no tienen vergüenza entonces así está el INE trae fritos a los candidatos a todo mundo trae amagados de quitarles el registro con el tema del reporte fiscal del reporte del gasto de que tienen que avisar su agenda con 10 días de anticipación una sarta de necesidades y el verde reitero rompiendo toda la este no vi la primera en Zacatepec algo con el candidato diputado local dan las revocaciones en campaña muy bien sí los candidatos pueden ser claves en ir impulsando el tema de la revocación del mandato nosotros esperamos porque no es una propuesta el PT es una propuesta que armamos un grupo plural que va desde el PAN o sea está Corral una diputada federal también panista ahorita se me escapa el nombre este estuvo y hasta Talía Vázquez que hoy sacó una manta tenía una manta de que se vaya ahí en el congreso local de Michoacán entonces muy bien la verdad es que el asunto va tomando fuerza requiere tomar calles requiere que lo hagan suyo se necesita del mayor apoyo mucha gente preguntando donde descargar los formatos y ahí están hay una página Facebook ahí hay dos páginas que están manteniendo la información entonces necesitamos que nos ayuden a difundir que impriman formatos y nos ayuden a darlos a compartirlos que hagan suya pues la iniciativa necesitamos que tome mucho más fuerza porque en menos de un mes el 35% quiere decir que si podemos llegar en el mes que falta al 100% del electorado de los ciudadanos yo voy a dar a conocer en próximos días cuál es el porcentaje con que el PRI está ganando el porcentaje real este es el porcentaje de empadronados de ciudadanos con derecho a votar y que si participan no es otra cosa porque con un abstencionismo por ejemplo ya lo he dicho en 2009 del 56% y 4% anularon su voto pues tenemos 60% que no votó en las elecciones del 2009 el PRI debe haber ganado con el 10-12% del electorado es minoría absoluta y con sus aparatos claro cuando la gente no participa la elección se convierte en una elección de aparato y entonces cada partido lo que hace es tratar de concentrar a sus votantes de diferentes formas para llevarlos a las urnas que ejercen el voto garantizar este su voto duro y con bien pocos votos relativamente hablando este se lleva en la mayoría una mayoría que es absolutamente artificial porque lo que en realidad es mayoría es la gente que no vota entonces esos que están llamando a no votar anular el voto el pueblo lo viene haciendo por décadas y el resultado es que el PRI se consolida en el gobierno o sea lo que están planteando no es nuevo lo que están planteando se hace el pueblo lo viene realizando porque el descrédito es desde hace mucho tiempo no es de hoy no es de ayer no es de antier entonces esa propuesta de no votar no es propuesta esa propuesta de anular el voto no es salida no plantea nada la revocación del mandato propone plantea clarifica el hartazgo y con quién y la exigencia de remover del cargo a Enrique Peña Nieto y de ahí tendrá que derivar una serie de acciones de desobediencia civil para lograr el objetivo una vez que está claro el tamaño de la inconformidad el tamaño de la fuerza y puede ser que en la propia jornada electoral se dé el chispazo por algún manejo torpe de la autoridad electoral que seguramente lo va a ver con respecto a los formatos de revocación yo creo que es que es una propuesta realmente poderosa realmente poderosa y muy sencilla de realizar que no requiere de gran explicación no necesita de mucho valor más bien no requiere de valor que saques tu formato de revocación y lo pongas no tiene mayor dificultad no estás faltando a trabajar no estás dejando de pagar un impuesto no estás enfrentando a la autoridad es anónimo es secreto ni siquiera estás dando la cara de una decisión tan importante es una forma democrática de determinar una controversia política como es la permanencia en el cargo no de quien lo ostenta entonces estamos además sentando un presidente abriendo la puerta para que este sea una manera de resolver nuestras diferencias y es una manera civilizadísima de lo más desarrollada y que me parece que la debemos imponer y consolidar por lo tanto la propuesta pues tiene una fuerza y una autoridad moral y política muy grande trasciende las barreras de los partidos trasciende los intereses personales y de grupo y se enfoca en el interés general de la necesidad de una transformación del país yo estoy convencido y esta sí es mi posición personal este que debe derivar en lograr la renuncia a Enrique Peña Nieto convocar elecciones extraordinarias y convocar un congreso constituyente yo insisto que después de lo que pasó ayer con Marcelo Ebrard yo estoy claro llevo tres años prácticamente recorriendo el país con esta propuesta de revocarle de correr a Peña Nieto no revocarle correr a Peña Nieto lo revocaron reciente encontramos este camino este ideamos este camino construimos este camino aportamos para este instrumento este y no he encontrado un auditorio y me he reunido en auditorios de lo más diverso desde muy modestos hasta muy grandes desde universidades hasta plazas públicas desde salones desde casas desde muy diverso tipo y en todos prácticamente en todos pregunto ustedes creen que si en 2018 ganamos la presidencia de la república con López Obrador Peña Nieto se va a quitar la banda y se la va a dar Andrés Manuel e invariablemente los auditorios dicen no no se la va a dar es más he encontrado a lo largo de estos años dos personas que dijeron que sí una jovencita en Guanajuato me acuerdo bien y otro hombre no me acuerdo en qué lugar que se pasan de ingenuos que la ingenuidad cambia de nombre después de determinada edad si estamos convencidos que eso va a suceder y Andrés Manuel no puede ser ajeno a esto ¿por qué seguir por ese camino? y mi propuesta no es renunciar a la vía electoral sino abrirla a través de la desobediencia civil Andrés Manuel acaba de reiterar que el único camino es el de las urnas pues no pues no no es así no es el único es un camino complementario inclusive con otras formas de lucha que se están planteando y que desde mi punto de vista deben ser no violentas pero también está claro que hay quien está pensando en formas de lucha violentas yo estoy convencido que ese no es el camino pero me parece que inclusive las formas de lucha violentas si van encaminado a un proceso de transformación acabarán coincidiendo en un solo camino que es finalmente el de abrir la vía electoral porque la gente tendrá que tomar una decisión democrática del rumbo que tenga que tome el país y como me decía un compañero que es muy claro desde Grecia me decía me quedó claro más debería leerles esa partita del correo Alejandro se llama si mal no recuerdo lo escribió de manera muy muy bonita la verdad muy clara porque y efectivamente eso es lo que estamos buscando y como no quiero este como no quiero tergiversar porque lo escribió muy bien dice aquí fíjate que hace un tiempo finalmente comprendí algo que la vida ha emplazado a nuestra generación para liberar una guerra épica no sólo es para expulsar una forma corrupta de gobierno esto va más allá es para generar una nueva civilización manera poderosa de plantearlo una guerra no violenta ya dije ahí como Gandhi como Gandhi como Martin Luther King plantea que se puede guerrear sin violencia se puede luchar sin violencia que se puede transformar sin violencia entonces efectivamente una nueva civilización que es un nuevo orden económico político y social un orden más humano en el sentido de justicia social en el sentido de libertades en el sentido de oportunidades de desarrollo para la gente en el sentido que la gente sea feliz que no sufra por carencias económicas que esa no pueda ser de ninguna manera la fuente de sus penurias de sus dificultades de las adversidades del sufrimiento no eso en un país rico como el nuestro no está justificado y no debe suceder bajo ninguna circunstancia efectivamente estamos llamados a construir una nueva sociedad como yo les digo en mis discursos 1810 la independencia 1910 la revolución 2010 2011 2012 2013 2014 2015 hoy termina abril de 2015 no estamos haciendo lo suficiente para asumir la responsabilidad que nos toca en este enorme proceso de transformación quien se necesita un líder consciente que despierta a los demás o sea el líder consciente el líder es el pueblo el pueblo organizado o sea liderazgos hay un montón y en realidad lo que se necesita es que la gente dejemos de estarnos justificando y de estarle pidiendo a otro que haga lo que tenemos que hacer nosotros o sea todos sabemos en el fondo de nuestro corazón que es lo que debemos hacer todos sabemos que lo que está sucediendo en el país es inaceptable inaguantable y que no lo merecemos todos sabemos perfectamente que tenemos que jugar una serie de riesgos para impulsar ese proceso de transformación y queremos que otros hagan la tarea por nosotros ese es el problema y no un problema de liderazgo somos 117 millones de mexicanos alguien preguntaba por ahí en la red cuántos se necesitan para hacer la rebelión cuántos se necesitan para hacer el proceso de transformación pues los que se necesiten no es importante porque pasa por cada uno de nosotros cuando yo voy a hacer lo que tengo que hacer esa es la pregunta que nosotros nos debemos realizar en vez de seguir insistiendo con el tema de este se necesita un líder se necesita que la gente despierte se necesita que el pueblo se levante se necesita que nosotros que estamos haciendo para ese proceso de transformación el compromiso que estamos realizando está muy sencillo hombre tomarlo de que se vaya lo de la revocación del mandato pues eso no nos no nos quita nada hombre no hay ninguna represalia para promover eso o sea que nos cuesta cuál es la dificultad para que invitemos a otros a este a ello pues nada pues francamente es un asunto este que podemos realizar perfectamente que está a nuestro alcance que no requiere gran ni imaginación ni talento ni nada lo que requiere es que lo hagamos punto no ya sin eso queremos hacer pues está muy difícil no estoy pidiendo que se dejen encarcelar no estoy diciendo que se dejen reprimir sin responder con violencia no estoy diciendo que se dejen este que demuestren que la brutalidad está del otro lado no estoy pidiendo nada de eso que he pedido en muchos momentos cuando hacemos los sentones que todos estemos ahí aguantando vara no estamos planteando ninguna cosa de esa naturaleza entonces este francamente me parece que lo que tenemos que hacer es dejar a un lado las justificaciones y pasar a la acción pasar al compromiso pasar al impulso de la transformación yo estoy este estos dos días fueron insisto muy intensos hemos traído presiones de muy diverso tipo pero veo que las cosas pues eso se está sacudiendo está confrontando una nueva forma está abriendo un camino para un régimen de justicia y están todos los intereses creados pues tensando agudizándose las contradicciones aumentando la arbitrariedad este va a ser muy peligroso este periodo al que vamos a entrar pues va a ser un periodo de amenaza de persecución de cárcel de represión de tensión de muy diverso tipo pero que depende de nosotros pasarlo muy rápidamente porque en el momento que se convierte en masivo el movimiento en verdaderamente multitudinario pues ya se fastidiaron porque no hay ejército no hay cárceles no hay represión no hay amenazas que alcancen para dominar a un pueblo que ha decidido ser libre tanto por el número como por su fuerza que va de la mano este por más encaprichado que esté el poder en mantenerse en el momento que la gente decide que que no va a tolerar el atropello este pues no hay manera de que el poder se mantenga o sea no simplemente no hay forma entonces voy a volver a hacer una síntesis pedirles que me ayuden en la campaña de Noronha al Congreso quienes quieren que yo regrese al Congreso por supuesto llamando a votar por el PT y fundiendo esta alternativa que en redes no tiene ninguna limitante segundo pedirles que nos ayuden a darle fuerza y a que tome calle la revocación del mandato tercero pedirles que promuevan la desobediencia civil este y en este en todos esos sentidos que me inviten a universidades pero no solo si pueden organizar una buena reunión en la plaza pública de su lugar pues este organizarla si pueden tenemos solo un mes solo un mes nos queda este necesitamos de todo el apoyo si uno hace una sola persona hace las cosas pues está muy complicado si le hacen 100 pues ya la carga se reparte si le hacen 1000 pues ya es todavía mucho más llevadero si le hacen un millón el asunto va caminando y si lo hacen 10 millones y si lo hacen 50 bueno ya olvídate o sea olvídate eso se convierte en imparable creo que la bola de nieve va avanzando bastante rápido nosotros queríamos pensábamos esperábamos una respuesta muy fuerte los medios se cerraron de manera absoluta y a pesar de eso según esa encuesta habrá que ver si salen otras mediciones 35% de la gente sabe sobre la propuesta de revocación entonces ahí están hechas las propuestas ahí están hechos los planteamientos no puede haber paz sin justicia y no puede haber este cambio sin conflicto sin confrontación no violenta porque además no estamos planteándole a la gente que se juegue la vida pero la gente se juega la vida todos los días en este país con las instituciones absolutamente pervertidas absolutamente envilecidas con la violencia que se vive a lo largo encho del país lo que viene en Tamaulipas desde hace varios años es verdaderamente este criminal terrible yo sé cómo puede la gente vivir ahí y ahí vive así lo más difícil lo más fácil sería decir para toda actividad o sea si sales te van a matar no vas cinco días no vas a trabajar hasta que barras con todo eso se va el inútil del gobernador que ni parador no sirve y este y empiezas a ponerle un alto al propio crimen organizado pero en vez de eso sigue el miedo y sigue la gente haciendo sus actividades y sigue actuando como si nada pasara y pasa y esperando que no le toque hasta que le toca pues es una de verdad que es increíble que frente a un escenario tan descompuesto como el de Tamaulipas por ejemplo la gente no diga vamos a parar o sea que mejor sean los mixtecos en el Valle de San Quintín a pesar de que les metieron los años a la cárcel y sigan con todo detenido y sigan exigiendo sus justas demandas que más ni siquiera son que se vea el gobernador si nos están pidiendo 300 pesos en vez de 100 bueno ellos ponen el ejemplo y siguen ay es que hace falta un líder ay es que hace falta conciencia puras este trivialidades puras justificaciones cuando es evidente que hay dos partidos en México y que hay que tomar partido los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo cada quien que tome partido cada quien que sea a cargo de su responsabilidad cada quien que sea consecuente con lo que piensa con lo que cree con lo que quiere yo no le voy a dar más vueltas no seguiré del lado del pueblo seguiré luchando por las mejores causas este no me voy a poner mayormente preocupado el tema de si logro regresar o no a la cámara pues si regreso espléndido me da condiciones inmejorables para potenciar la lucha si no regreso pues he estado tres años sin estar en la cámara y he estado haciendo mi tarea y mi responsabilidad entonces este no hay que perder la tranquilidad hay que buscar alcanzar el objetivo sin duda pero en eso no nos va la vida en lo que nos va la vida es en la transformación del país ahí sí es fundamental lograr esta nueva forma de organización económica política y social en beneficio de nuestro pueblo que es lo que realmente se requiere lo que realmente se necesita parece que dejó de haber problemas para los que usaron Baidu Browser entonces vamos a tener que difundir porque evidentemente pues han logrado sabotear la TweetCam a tal grado pues que hemos tenido muy baja asistencia porque la gente entra a ver la chingadera y dice no o sea esto no no se puede así no este entonces ayúdenme también a difundir toda esta semana que para el próximo miércoles a las 10 de la noche ya hayan descargado Baidu Browser para que puedan ver la TweetCam sin mayor problema como la habíamos venido realizando sin dificultades efectivamente en las escuelas en los mercados en los lugares de concentración de la gente hay que difundir y darle el formato solo a quien lo quiera si lo vas a usar si lo vas a reproducir si lo vas a difundir yo te lo doy si lo vas a tirar ni te lo lleves no se trata de que te lleves algo que no estás de acuerdo no desperdiciar recursos no debe haber ni un solo formato de revocación tirado en la calle les agradezco mucho su asistencia les mando un abrazo mañana no haré ninguna actividad pública el sábado voy a estar en Xochimilco y el domingo una vez les aviso voy a estar en la calle de Madero a las 11 de la mañana Madero y plancha del Zócal ahí me voy a instalar a las 11 de la mañana y luego me iré caminando ahí hablando con la gente hasta el eje Lázaro Cárdenas después me iré al mercado de la Lagunilla de los domingos a seguir haciendo campaña en los dos sentidos a votar por el PT y a hacer la revocación del mandato con la gente que vaya viendo les mando un abrazo difusión con ese les mando un abrazo y ahí estamos en contacto casi me aviento por la ventana con algunos que vaya con doble L de que se vaya no, no, no la gente necesita leer es muy importante que hagamos esta herramienta poderosísima que es la lectura la hagamos un hábito cotidiano un hábito de disfrute un hábito permanente estoy convencido que no hay hombres y mujeres libres sin el hábito de la lectura les mando un abrazo el ritmo el tardor y estarán antes la lectura y el